Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex piloto Gerhard Berger porque Gerhard Berger confía en la calidad de Sebastián Fettel y bueno, como sabemos, el ex corredor austriaco cree que en este 2020 se volverá a dar una gran batalla entre Sebastián Fettel y Charles Leclerc y bueno, que les parece si vamos a mencionar aquello, bueno bueno, cada vez queda menos para que Melbourne se dé el pistola de su salida a la temporada 2020 en la Fórmula 1 con la celebración del Gran Premio Australia hay diversas incertidumbres y poco a poco, a medida que vaya progresando, se van a empezar a contestar pero seguirán surgiendo dudas una de esas grandes dudas es ¿qué pasará con Ferrari? bueno, desde la escudería Ferrari siguen con su incesante persecución a la escudería Mercedes con el objetivo de volver a ganar el Mundial 13 años después de que lo hiciera en la temporada 2007 con Kimi Raikkonen bueno, el monigasco Charles Leclerc contra el alemán Sebastián Fettel bueno, el antiguo corredor de la escudería italiana Gerhard Berger se ha mojado al respecto y a criterio del piloto austriaco la batalla de 2020 debería ganar al Teutón bueno, de esta forma el austriaco deja entrever que espera haber una gran batalla muy reñida entre los dos pilotos de la escudería Ferrari pero la experiencia de Sebastián Fettel debería darle una pequeña ventaja frente al monigasco Leclerc que ya ha dicho públicamente que Fettel lo ha ayudado mucho a lo largo de la pasada temporada 2019 sin duda, se trata de uno de los grandes focos en los que está pendiente durante la temporada que viene ahora y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!